amigos 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 como están esto es megalo donnao volvimos al barrio de flores es una cosa de locos de no creer amigos recuerden suscribir dejar un like compartir y siempre estar atentos porque activen las notificaciones porque cada tanto salen sorteos ahora estamos en el barrio de 11 avellaneda y 11 cuál prefieren los dos son una cosa de locos en el último vídeo de 11 sale un sorteo no vaya a ser cosa que en estos vídeos de avellaneda salga otro es una cosa de locos de no creer arrancamos amigos amigos adivinan si este es un nuevo episodio esto es la avenida estamos del otro lado de la vía estamos siendo hacia el caos el caos total pensé que la manteles amigos dejen pasar el tren no se hagan los locos arrancamos arrancamos con todo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Amigos, miren lo que es esto Vísperas Es el Día del Padre O sea, la cosa de locos Miren lo que es esto Pocas veces se ve A veces se ve en fin de año esto Esta galería mucho no tiene Vamos a ver, entremos No, es un caos, es un caos total Sigamos Vamos a ver un poco acá al Zafas Acá creo que tenían una Supreme Que era una cosa de locos Una Jordan Supreme Agarrate, agarrate La clásica La clásica Estos son regalos clásicos, amigos Ya lo saben, no se hagan los tontos Regalos clásicos, medias Boxers A ver, vamos a empezar a preguntar precios El de Nike 500 Y el pantalón 1100 Va mucho más cosa, bajos precios Si, el precio se puede bajar Si compras de más Dice, si compras más Claro, te baja el precio Pero bueno, ahí tenés que ir viendo Yo me acuerdo que había acá un local Creo que ya lo pasé Tenía más de zapatillas Pero la sacaron Vaya uno a saber por qué Esta galería A ver acá No me acuerdo si tenía algo Creo que sí, que había un local que tenía No me acuerdo si acá había algo Había un local que tenía Tenía trenes de rock Me parece Pero no lo estoy encontrando Veo, la campera La campera La adulto 3.500 Y 2.500 Y es kits Acá tenía zapatillas Así más adelante A ver A ver 1250 1250 1250 Y está muy barato Lo que pasa Claro Después no esperes que te dure No esperes que te dure Dos años Cinco años Dura lo que dure Estamos hablando de 1200 pesos 350 pesos 350 pesos La remera Y de adultos 450 350 450 Según si es de adultos O de niños Bueno, sigamos mirando 1800 1800 La verdad que está muy bueno Es bastante grosito Ya, también tenés de gap Bueno, mandá de tu nombre Debi, gap Tiene de todo La mera puma No sabés Una mera puma La campera 2800 Y el chaleco ¿El chaleco cuánto? El chaleco a 1800 Amigo 1800 Y la campera a 2800 1800 el chaleco Y 2800 la campera Claro, es un precio imbatible ¿Ven lo que es esto? Mi caos es impresionante Esta es Esta calle Si no me equivoco Esta va a Cacay El celeste clarito 1200 Y el azul ¿Cuánto era el azul? 1200 Y 1500 Retro Y 1500 El azul que es retro Hay para elegir Así que Así que Miren lo que es esto Yo la verdad que no Tanto si no había visto antes Una cosa de loco 1200 1200 1200 1200 El precio Te venden 1400 Es un precio invisible Este no es delgadito Tocá la calidad No es de rústico ¿Quieres ver un rústico? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? 1200 Este es un rústico Mirá Tocá un rústico No, no Si, si Ya me di cuenta Tienen todos los estafados Que están de moda Voy a llevar uno El de los caballeros A 1200 pesos Frieza invisible Frieza doble Muy bueno Este va de sorteo Amiguitos Ahora les digo las condiciones Los pantalones 1100 Y las calzas frizadas 780 La verdad que impresionante Doble frieza 1100 Pero lo que acabo de llevar Para sorteo Amigos Quieren participar Del sorteo De este buzo Cavalier Impresionante Doble frieza Amigos Suscriban A Megalodon Now Mirá, mirá Es una cosa de loco Amigos Suscriban A Megalodon Now 1000 pesos 1000 pesos Denle like Compartan el video A ver si se puede escuchar Es una cosa de loco Claro Están las máquinas Mano Poder Estas están 3000 Cualquiera 3000 pesos Cualquiera Amigos Lo están viendo Les vuelvo a decir Ahora están más tranquilos Acá ¿Quieren participar Del sorteo? Inscriban Tienen que estar inscritos A Megalodon Now Darle like al video Dejar un comentario Y estar Y seguirnos En Instagram Megalodon Bajo Now Y dejar siempre Un mensaje Un comentario Compartir 900 pesos Esta chomba La verdad que Y las gorritas Me interesan La gorrita Vale 1000 pesos Están Buenísimas ¿Eh? Mira está Muy linda La verdad que Tiene de todo Es impresionante Por 1000 pesos La verdad no se puede creer Vamos a ir por esta cuadra Amigos Están viendo Lo que es esto ¿No? Acá ya un uso no hay Vámonos para Otro lado Para la otra cuadra Miren lo que es esto Ni que fuera fin de año Pero fin de año Es peor aún Mirá Mirá No se puede No Si fin de año Es peor Pero Se asemeja Yo les dije Este poco Que era Un tremendo lío Estuvimos en 11 Comenzó la serie De Megalodon Now En 11 Es un tanto distinto Allá tiene la misma onda Obviamente No hay muchos productos Que son Similares Pero yo me encontré En Acá Algunas cosas De mucha Mejor calidad ¿Cuánto vale este? Ay te dijo 1.200 1.200 ¿Y el de AFA? 1.200 También Bueno Muy buena La actualidad Tiene eso Recuerden que En el video De 11 Estamos sorteando La camiseta De AFA Así que Esto es un Múltiple sorteo En Avellaneda En el video De Avellaneda Estamos regalando Ahora El buzo De Cavaliers Y en el de Eh Y en el de 11 El de La camiseta De AFA La verdad Que es una cosa De locos Se puede crear Olvidas Del frío Dicen que Te pones uno De estos buzos Y te olvidas Del frío Y bueno Yo ya no lo sé Pero Por el precio Medianamente Ya te está Conviniendo Amiguito Mira esto Lo que tenés acá Mira esto Es más para chicos Eh Está Viendo es todo Vos tenés acá Te venís Y es un mundo Un mundo paralelo Te encontrás Con de todo Creo que estoy saliendo A Rivadavia Ahora No A Rivadavia No Avellaneda Perdón Mira esto Lo que tenés Amigo A ver Vamos a comparar Precios A ver Si me cobraron Caro El buzo 1200 Y la remera 600 Bueno El buzo Ese Tenía una calidad Distinta Al que yo compré Y la remera Y la remera No pude ver La calidad Pero el buzo Si El buzo Me parece Que estaba Mejor El que yo compré Pero era totalmente Distinto Al que él estaba Vendiendo Ese tenía capucha Igual De la calidad Que él vendía Era muy buena Pero me parece Que yo lleve El caballer Es mejor Esta 6.50 Las remeras Amigos Me salí Porque era una locura Lo que están viendo Es por 10 Siempre les digo Están viendo Solo una parte Había una montaña De gorras Así nomás Les digo Una montaña Bueno Vamos a esta galería Que suele tener Alguna que otra Maravilla Mirá Un arbolito Estaba ofreciendo Dólares reales Cualquier cosa Vamos a entrar acá A veces Cuando entras A una de estas galerías La verdad que Me parece que me equivoqué De galería Mirá aquí Caminar un poco más Iba a decir Que entras A la aventura Y a veces no A veces ya te la sabe De tanto caminar Si me equivoqué De galería Pero igual Vamos a ver Que tiene Era una galería Que estaba más adelante La verdad que Ya estoy confundido No Es esta la galería Si esta que está acá Es esta que está acá Si Pero va cambiando Los locales De lugar Entonces Te vuelve loco La calidad malísima Las otras Por lo menos Le ponen el lobo De llorra En esta nada Ahí aparece un lobito Lo rajemos Porque ese amigo No le gusta mucho Que le sumen las zapatillas Pero Son de muy mala calidad Pero bueno Allá Hay otro localcito Que tiene De todo Los precios No son los más baratos Pero A ver Voy a tratar De ver algo Si no Agarramos la otra salida Y vamos a ver Más zapas Yo creo que En once Se ven más zapatillas Que acá Ya te lo digo Sí Esa era el localcito Pero la verdad Que mucho No vi Vamos Esto está 1200 1200 Las serpas No sé si el amigo Trajo algunas nuevas Hay muchachos Que tienen un local Muy bueno Y siempre trae Algunas maravillas Pero Yo estoy convencido Que en once Escucha Escucha el tema No te vuelven loco En once Aparecen Más cantidad De zapatillas Por lo menos Una al lado De la otra Aparecen Es una cosa De locos Si no vieron el video Vayan a ver el video Y si no lo vieron El video Es porque aún No salió Amiguitos Es una locura Así que Estén atentos Activen las notificaciones Así no se pierden Ningún video Recuerden Amigos Suscribir Dar like Compartir Ya lo saben Sigamos Esto es Bogotá Llegando a Nazca Ahora voy a entrar A un local Este local Siempre tiene De todo La última vez Que vine No tenía mucho Pero solo fue Esa vez Así que Vamos a ver Si sigue teniendo De todo O se está viniendo Abajo A ver Vamos Esta es ninguna Pasa de 2.000 pesos Ninguna de las que Vemos pasado De 2.000 pesos Bueno Sigamos viendo Vamos al otro local Mira Vape 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 Vamos a preguntar el precio El buzo de vape Para kids 1.200 pesos La cosa de locos Hola Buen día Una verde con negro Puede ser Talle 3 Inclusive estos locales Que son Que tienen de todo O que aparentan Tener de todo No tienen todos los talles Entonces Por eso Tienen que caminar Y caminar Porque a veces Encontraste Lo que buscas Pero no No tiene el talle Es un lío Bueno Ya estoy por llegar A la galería A ver si no es esta No esta no es Está ahí adelante Lo que pasa Que siempre Ingreso por Nazca Hasta ahora vimos Nazca Y Bacacay Y Nazca Y Bogotá Acá está A ver Vamos a ver Que aparece Ya vi que hay algo nuevo Bueno Voy a decirle De Lima El rojo Está bastante Como desgastado La burbuja Está muy bien lograda Las zapatillas buenas Estas son de Brasil ¿Listo? Perdón Provecho bien amigo En 45 ¿Qué hay? Para donde Esta es la Shower Esta es la original 4.500 pesos Tienen las Shower En negras Y en blanca Así 45 Son las originales De las Shower ¿Qué precio? En 4.500 En blanco y en negro Igual tienes de acá Tienen estos Shower Acá Por acá Con una mano Algo parecido Así En 42 ¿En 42? Sí ¿Cuánto está En 43? 43 ¿En esa? ¿Esa? Sí Lo ven a la peli Bueno Bueno Ahí vienen los precios Una cosa de loco Lo que es Shower Es más caro Por la marca Y porque el material Es buenísimo Ya se los digo La Shower Yo ahora voy a hacer un testeo Voy a tratar de hablar con Don Shower Está sacando Yo no puedo decir Esa que sacó ahí Es la copia de la Nike Ya lo saben Y después sacó Copia de la Ultra Bus de Adidas Pero la verdad Que esa hay que chequearla bien Porque ese Ultra Bus Es muy difícil de copiar Amiguitos Después Ahí vimos Una copia Yo diría De la Forum De la Adidas Que Adidas sacó La Forum Que es un espectáculo Y esa era la copia La verdad Que muy bien lograda De la marca Iran Nunca va a ser igual Pero por eso digo Muy bien lograda Son zapatillas De 2500 Pero bueno La Adidas te sale De De 8000 A 25000 Una Ultra Bus Te sale 25000 Y la Shower Por eso la voy a testear Está en 5000 pesos Así que bueno Con testear No se prueba nada Claro 5000 pesos Y te sale mala Es mucha plata Para que te salga mala Por eso vamos a tratar De hacer el test Antes de dar Opinión Sobre buena o mala Sobre la Shower Ultra Bus Estoy hablando La que vimos recién No a la testear Pero vieron La burbuja Bien clarita La verdad Que está haciendo Unos similes Muy muy buenos Ven de estos locales Están llenos Es una cosa de locos Es de no creer Así que Con venir a caminar Se encuentran con de todo A veces dicen No diría la dirección exacta Lo que pasa Es que si no diría la dirección exacta Es porque hay 500.000 de esos locales Esto es Bogotá y Nazca Uno de los epicentros Del mismísimo caos No diría la dirección exacta No diría la dirección exacta No diría la dirección exacta T play Lo que duro C